Ganadería Guillermo Nillo, lo lleva Erickson Uriel Moreno Herrera, desde CELÍ, desde la tierra del tabaco, Nicaragua, se viene el mani, sí señor, la número 12 en el campeonato internacional, atención el mani desde Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua y Nicaragua, atención Costa Rica. Se viene la jugada número 2, en este tesoro, se resta la doble vuelta y su receptiva ameriquera, una parte doble del toro, atención Costa Rica, atención Nicaragua, la tierra de lagos y volcanes, se talla Erickson Uriel, se talla mani, pide un reacomodo del toro, Atención Costa Rica, atención Pinoleros, se viene su representante, se talla, ha recostado totalmente al lado derecho, es el tesoro, cuando le pide un mejor acomodo, Andale, pide un mejor acomodo, dice mani, dice mani, ya pilló puerta, ahí sale, arriba, el campeonato, delodero, 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 arriba, jalando, cambiando, levantando, martillando, delodiendo, arriba, martillando, quedando, Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, bien mani, se viene el despegue, sale, el comentario, el patrocenta rey, oiga me carrizo, hay que decirlo, que clase de escuela la de mani, Ya lo vamos a vivir, ya lo vamos a ver nuevamente, ahí salía el tesoro, durísimo, par de reventones, arriba, retorciendo sus cuartos traseros, Entraban las redonderas, el mani, haciendo una muy buena jugada, mantenía en todo momento, la verticalidad, ahí tenemos esa mano derecha, Llevando el control, llevando toda la sincronización, de la segunda monta, que llegó a ustedes, a través de Multimedios, Canal 8, y que bueno ese muchacho, Carrizo. No, definitivamente llegan a espeliar estos nicaragüenses, llegan de la mejor forma, de la mejor manera, en un toro que salió con uno, dos, tres brincos de frente, Luego cambia, ahí bien la mano arriba, llevando toda la verticalidad, llevando el dominio completo de un toro, muy difícil, de muchos cambios, y de bastante fuerza. Lo dijeron ustedes en estos días, compañeros, esto va a ser una guerra a muerte, porque vienen montadores muy, pero muy buenos, se propusieron dar espectáculo, y es lo que están haciendo, No les ha tocado fácil, porque están viendo ustedes la calidad de toros que les han traído, y ahí están aferrados a sus espuelas, y dando el espectáculo que el público esperaba, Y por eso en esta mesa les damos el aplauso que parece, sí señores. ¡Que viva Nicaragua! ¡Ay hermanos, que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Han estado muy, muy buenas estas montas, y están bien, ¿verdad? Hay que valorar, y hay que aplaudir todo el esfuerzo y sacrificio que hacen estos muchachos para venir a otra tierra a dar lo mejor. Y una, muchachos, una de los temas importantes, estos muchachos salieron desde la madrugada del día ayer, dos de la mañana, imagínense. Imagínense, llegaron, llegaron conmigo con este servidor a las doce y media noche a la Basílica de Los Ángeles. Veo ustedes, sí. ¡Guau!